Los antropólogos estadounidenses James Fernández y Stanley Brandes han sido investidos doctores honoris causa por la UNED a propuesta del Departamento de Antropología Social y Cultural por su labor en la investigación etnográfica en España durante los últimos 40 años. El profesor Stanley Brandes, de la Universidad de California, llegó a España en los años 60 y se centró en temas que han resultado capitales para el desarrollo de la etnografía española. Hoy tenemos la suerte de que nos acompañe para contarnos su experiencia. Están también con nosotros los dos profesores del Departamento de Antropología de la UNED que han sido los padrinos de los dos nuevos doctores honoris causa, Julián López y Honorio Velasco. Muy buenos días, Stanley. Buenos días, gracias. Y nos acompaña también el profesor, compañero del Departamento, Honorio Velasco. Buenos días, honorio, pues tuvo el honor de ser padrino del doctor James Fernández y hizo su laudatio y yo pues tuve el honor también de serlo del profesor Stanley Brandes. Este acontecimiento nos sirvió para hacer un repaso a lo que ha sido la antropología social en España en los últimos 50 años. Desde luego, no solo Stanley Brandes y James Fernández conocen muy bien lo que ha sido la génesis y el desarrollo de la antropología, sino que desde luego el profesor Honorio Velasco también es de los máximos exponentes de la antropología española. En fin, la primera cuestión que yo plantearía al profesor Stanley Brandes sobre, digamos, lo que es sus sentimientos, sus sensaciones de formar parte del Departamento de Antropología de la Facultad de Filosofía de la UNED. Es difícil expresar el honor que me brinda este acontecimiento. Es quizá el honor más grande. Yo valoro este honoris causa más que mi propio doctorado de antropólogo en la UNED de California. Porque para un norteamericano tener este honor que le dan los compañeros españoles es una cosa única, creo. No conozco muy pocos casos de americanos que están tan apreciados como nosotros aquí en España. Y tanto Jim Fernández y yo tenemos mucha suerte de haber realizado investigaciones, haber participado en congresos, mesas redondas y otros eventos junto a estos colegas tan valiosos. Entonces, esto, pues, es una cosa que llevaría conmigo para toda la vida un honor y unos días aquí en Madrid que nunca voy a olvidar. Honorio, has trabajado también mucho en un entorno cercano al que trabajó inicialmente Stanley Brandes. En Ávila, el trabajo en Becedas. ¿Qué crees que ha aportado la primera etnografía de Stanley Brandes en España en torno a Becedas, a Ávila, para lo que ha sido el desarrollo de la antropología española? Claro, lo dices bien, Julián. Porque Stanley ha hecho varias etnografías sobre España. La primera fue en Becedas, pero luego, pues, continuó su trabajo en otras muchas partes. Solo por brevemente mencionar alguna, pues, claro, hizo un trabajo, hiciste un trabajo muy valioso en Cazorla, en Andalucía, también en la propia Sevilla, también en Barcelona. Y eres de los pocos antropólogos que en este aspecto has tenido como proyecto hacer etnografía en la España diversa. Y con la capacidad, además, diríamos, no solo de ver desde fuera, sino también de haber conseguido un grado de participación, de observación participante, que decimos en las asignaturas, en la teoría, pero un grado de convivencia inusual, sin duda ninguna. Y esto yo creo que es también una gran aportación, por tu parte, en este asunto. Pero volviendo a la pregunta que hacía Julián, yo creo que tu trabajo fue, en los años en los que fue, fue muy sensible y tuviste la capacidad de captar, me parece, de una manera muy clara y también muy clarificadora para nosotros, ese enorme proceso que estaba sufriendo el interior de España. Un enorme proceso de transformación debido, fundamentalmente, al desplazamiento de las personas, de los pueblos del interior hacia las grandes ciudades, por un lado, y hacia la costa, por otro lado. En algunas regiones, en particular, eso se vivió de forma dramática. En pocos años tuviste la oportunidad de ver la enorme reducción demográfica que significaba para eso, para los pueblos y el conjunto de transformaciones que eso conllevaba, y a la vez que percibiste, de una manera igualmente, yo creo, muy perspicaz, esta nueva reestructuración de la comunidad, de ese concepto de comunidad que entonces trabajábamos en la antropología social, incluyendo ahora en el concepto de comunidad, esta condición de los hijos del pueblo que estaban fuera y que, sin embargo, mantenían los vínculos y producían a la vez una sociedad única pero separada. Y yo creo que esta percepción del asunto no solo modificó, sobre todo, esta concepción, diríamos, monolítica de las pequeñas comunidades castellanas, sino que, además, pues yo creo que introdujiste con eso un conjunto de planteamientos que contribuyeron, creo que notablemente, a modificar incluso también la concepción de campesinato. Gracias, Sonorio. Bueno, pues yo diría que mi estudio en Becedas resultó en un concepto de comunidad no limitada, una comunidad no limitada geográficamente, sino socialmente, y sigue hasta hoy en día, porque la comunidad se extiende a partes muy diversas, muy lejanas de lo que es Becedas geográficamente hablando, y hay más miembros de la comunidad fuera de este rinconcito de Ávila que hay dentro. Ahora creo que calculamos que hay unos 200 habitantes. Cuando yo residía ahí, a finales de los 60, principios de los 70, tenía 800 habitantes, y unos años atrás, después de la guerra, por ejemplo, 1.200 habitantes. Entonces se disminuye. Pero el pueblo ahora, la comunidad se está transformando en una comunidad virtual. Existe por internet, existe por la web, más que por una vida social cotidiana. Y esto es lo que está pasando, por lo que yo veo, a casi todos los pueblos, por pequeños que sea, es que pueden tener 12 personas, pero existen virtualmente en la web, como si tuvieran 1.000 o 1.500 habitantes. Una cosa que merece estudiar más a fondo, e incluso el fenómeno de vereneantes que aumentan la comunidad geográficamente hablando, en ciertos meses, que tiene habitantes que, pues, yo diría que cuatro o cinco veces más que lo tienen en el invierno. Bueno, esto es así, digamos, el análisis de cómo está cambiando, pues tú has sido un espectador privilegiado de cómo están cambiando las comunidades, las pequeñas comunidades, también las zonas urbanas de España. Recientemente has aprovechado esta visita en España para ir a Cazorla, otro de los lugares donde has trabajado, como decía Honorio Velasco, con un trabajo intenso de muchos meses. Y hace unos años, pues, justamente, creo que también con Honorio, volviste a visitar, después de mucho tiempo, Becedas. Hay, digamos, entre los antropólogos, hay muchas veces el deseo, pero también cierta presión, no sé si romántica o casi disciplinar, por volver al sitio donde trabajamos, aunque pasen 5, 10, 15 o 20 años. No sé si eso, digamos, tiene repercusiones, digamos, intelectuales, estas visitas después de mucho tiempo, pero también emocionales, ¿no? ¿Cómo han sido tus experiencias de volver mucho tiempo después a Becedas y a Cazorla, en este caso? Bueno, en Cazorla volví hace pocos días, menos de una semana, estuve tres días ahí en Cazorla. Y lo que más me impresionó fue cuestiones de comida y bebida. Porque antes, en los años 70, cuando yo iba seguido a Cazorla y vivía ahí un año y medio, pues, no hablaban más que de vino, si te ofrecían vino. Tú, pues, quieres tinto o blanco, punto. Ahora es, hasta en Cazorla, si quieres un Rioja, un River del Duero, y lo mismo pasa con el aceite, porque el aceite antes era aceite, punto. Ahora es, es que con la ensalada para alinear, hay que utilizar el aceite royal. Y para cocinar, el aceite igual, etcétera, etcétera. Muchas, muchas clases de aceite, según la clase de fruta que lleva el olivo. Y, y antes había muchas clases, pero no distinguían, o sea, la gente no buscaba. Yo hablo de la gente popular, hablo de, de, de la gente de la calle, no, no la clase alta, ni señoritos, ni nada de esto. Toda la gente ya busca una clase de comida y de bebida, distinguen, y es un proceso, creo, de comercialización de, de productos. Y, ah, yo creo que está fomentado un poco por, ah, la exportación de estos productos al extranjero, y, y también por procesos de globalización, en que productos de fuera están entrando en España, haciéndole competencia. ¿Tú crees, Honorio, que esto que nos está diciendo Stanley, es una expresión de algo que parece que sentimos más los antropólogos que otros, de la melancolía en torno a, a un pasado perdido? Sí, el trabajo, pero el trabajo de Stanley no se distingue mucho por la melancolía, aunque ciertamente también ha hecho muchos guiños a esto. Yo recuerdo que has trabajado, por ejemplo, los desfiles de gigantes y cabezudos, por, o bien, o bien antiguas fórmulas, diríamos, del cortejo y del noviazgo, el pago del ofrecijo, por ejemplo, como uno de los ritos del establecimiento. Por una parte has hecho guiños a eso, pero por otra parte, yo creo que ha distinguido tu trabajo esta contemporaneidad en que viven las comunidades, tanto en los años, fines de los años 60 y 70, como ahora, con este conjunto de transformaciones que les hacen situarse, pues por un lado, diríamos, a veces todavía con alguna mirada hacia el pasado, pero con mucha mirada hacia el presente. Y esta percepción que nos has estado dando, también yo creo que ha ayudado mucho a resituar la antropología en la contemporaneidad, no solamente en la recuperación nostálgica. Sí, sí, sí. Yo creo que en eso fue, digamos, una mente preclara, Stanley, como también lo es en otro tipo de estudios. Hoy hemos estado, Honor y yo, en una reunión del programa nuestro de doctorado y dos de los estudiantes que han presentado sus trabajos hablan de masculinidades, como una nueva forma de estudiar el género. Y, pues, recordamos cómo fue Stanley precisamente hace ya casi 30 años en su trabajo en Cazorla, cuando se inició en España precisamente los trabajos sobre masculinidades. ¿Qué ha supuesto para ti ese trabajo sobre masculinidades en Cazorla? Para ti, o digamos, lo que ha supuesto para la etnografía española también. Pues no me considero especialista en cuestiones de género, de verdad. Una cosa que me pasa continuamente es que después de dejar una obra y empezar otra, pues me olvido de la primera, entonces, de la anterior. Entonces, una vez que hice esto de masculinidades en Cazorla, que un colega mío de California me dice que es la primera vez que un antropólogo ve una cultura masculina no como representativa de la cultura en general, sino de una cultura particularmente representativa de un género, de un sexo, pues una vez que lo hice, no lo hice pensando en ello, porque fui a Cazorla para realizar un trabajo diferente, muy diferente, sobre demografía, sobre lo que llamamos el patrón europeo de matrimonio. Sin embargo, pues me divertí recopilando datos sobre masculinidad. Luego, pues, cuando regresé a California, tuve que escribir o sobre asuntos demográficos o sobre esto. Eligí esto porque estaba buscando una plaza fija en la universidad y pensé, bueno, esto puedo escribir más rápidamente que el otro, de tantos números y tantas cifras. Entonces, escribí metáforas de la masculinidad. Yo diría, para mí, volviendo a la pregunta, que es quizá no mi trabajo más exacto, preciso, pero es el más atrevido, el más atrevido que he hecho. Y quizá el capítulo 8 de ese libro que yo tengo sobre la recolección de la aceituna es quizá el mejor trabajo etnográfico que he hecho nunca. Yo considero que hay otros que también considero, pues, que tienen su valor. Pero esto, el capítulo 8, sobre la recolección de la aceituna en Catuola, creo que es mi mejor trabajo etnográfico nunca. Ni en Estados Unidos, ni en México, ni en España, ni en ninguna parte. Y tengo mucho orgullo. Sin embargo, me han criticado mucho por este trabajo, porque quizá está basada demasiado en una ideología de relaciones de género que tenía en la mente antes de llegar ahí. Siempre quedo con las dudas de que si estaba yo reforzando estereotipos de la España, de Andalucía en particular, o si realmente estaba representando en mi obra a la realidad. Difícil saber. Pero una cosa que sé, que la ideología masculina en Catuola que yo veía y que yo representaba en esa obra es la ideología que el régimen franquista, pues, promocionaba, proporcionaba en esos años. Esto estoy seguro. Entonces, quedo con la duda en que esa ideología es de esa gente, o era de esa gente, o era una cosa que habían asumido debido a procesos políticos, religiosos, etcétera. Pues, muy bien, Staley. Tendrán ocasión de poder comprobarlo nuestros oyentes, nuestros estudiantes, porque precisamente este libro está traducido al español, Metáforas de la masculinidad, y los has invitado a que lo busquen, lo lean y puedan terciar en este diálogo que podríamos prolongar muchas horas más. Gracias, Staley. Muchas gracias, Honorio. Gracias. Muchas gracias. Hasta otro día. Hasta otro día. De esta forma hemos podido acercarnos al antropólogo Staley Brandes de la Universidad de California y conocer de primera mano su compromiso con la etnografía española. Ha sido gracias a Honorio Velasco y a Julián López, profesores del Departamento de Antropología Social y Cultural de la UNED. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!